que a youtube como estamos este capturamos bienvenidos a mi canal para otro vídeo y señores nintendo se la saca se la saca y se la muestra a todo el mundo con el nuevo juego de pokemon let's go pikachu y pokemon let's go y vi un nuevo juego que se ve interesantísimo y no sé si es exactamente lo que yo esperaba de un juego de pokemon pero definitivamente o sea de un juego de pokemon en la nintendo switch pero definitivamente el concepto que presentaron en el vídeo es fenomenal es un juego que aparentemente se va a conectar con pokemon go y vas a poder los pokémones que cojas en un lado los va a poner tener en el otro lo que se puede ver es que es la región canto rehecha completamente con gráficas para nintendo switch que by the way las gráficas se ven súper lindas se ve como más o menos se ve el juego en uno en 3ds pero más limpio más lindo con mejores efectos de luces y de sombra y me parece tan bonito entonces la manera en la que tú puedes capturar pokemon o sea ahora tú coges un joycon y lo tiras y más o menos parecido a cómo era atrapar pokemon en pokemon go o sea que que el nintendo quiere capturar a esa audiencia que se volvió loca jugando pokemon go para que se compre una nintendo switch y se compre pokemon es que es que es que es que se van a comprar a nintendo switch solamente para jugar este pokemon go digo este pokemon let's go es como es como quien dice pokemon go 2 pero para nintendo switch entonces tiene un aspecto obviamente de batallas tiene aspecto de lo que es cooperativismo entre tus amigos puedes controlar hay una pokebola que puedes usar ahora y capturar a un pokemon y tenerlo dentro de esa pokebola y llevártelo a la calle y él y cuando tú interactúas con la pokebola el pokemon que está dentro pues te hará no sé sonidos o lo que sea es como si lo pudiese llevar contigo a todas partes pues más o menos ese mismo estilo estaba ya en otros juegos de pokemon antes pero a mí lo más que me interesa es cómo puedes conectar con pokemon go es lo más que a mí me llama la atención de este nuevo pokemon es cómo van a implementar estas nuevas mecánicas en pokemon go para que conecte con el juego de switch y como ambas experiencias se van a implementar no si tú estás jugando pokemon go definitivamente pokemon let's go es para ti es que es para ti pero aún así yo veo este juego incluso para aquellos que no están jugando pokemon go o que prefieren una experiencia de pokemon mucho más tradicional veo que sigue teniendo esos elementos tradicionales parece dentro de todo lo nuevo y todo lo extraño que hay sigue pareciendo una experiencia pokemon al uso no que pues le gustará mucho hoy o muchos otros dirán hay más de lo mismo bueno yo no creo que sea más de lo mismo a mí lo más que me interesa es poder explorar este mundo abierto que parece ser canto que parece ser canto en en 3d no sé se ve brutal y lo mejor aún es que tenemos una fecha de salida que sería noviembre 16 2018 y como es clásico en los juegos de pokemon dos juegos pokemon el de pikachu y pokemon let's go el de ivi ya tú sabes comprar ambas versiones te completará la experiencia o si tú tienes una y un pana tuyo tiene la otra pues pueden completar la experiencia entre ustedes mismos o sea que sigue más o menos siguiendo esa tradición pokemon yo encuentro que si no fue celda si no fue mario si no ha sido sino blade si no ha sido donkey kong si no ha sido el mario kart si no ha sido ninguno de los third parties que han salido para las consolas si no ha sido ninguno de esos juegos que los que han hecho que la consola venda el triple de lo que ha vendido ahora así es si es si no son esos juegos los que han hecho que tú como usuario no te hayas comprado una todavía pokemon va a ser el juego que definitivamente te va a convencer de comprarla es que es pokemon en consola o sea puedes jugar pokemon en tu televisor pokemon siempre casi siempre por lo menos las aventuras normales de pokemon tipo rpg siempre han estado atadas a una consola portátil y esto no es que sea malo pero en lo personal siempre he querido una aventura de pokemon al uso pero en mi televisor en una consola es verdad que yo esperaba un aspecto gráfico un poco más más trabajado no sé en realidad no es que se vea mal yo encuentro que con el pokemon x y en adelante pokemon encontró un estilo artístico que lo representa muy bien y por eso es que lo siguen utilizando pero por otro lado por otro lado como el salto a nintendo switch se supone que sea más pronunciado yo esperaba un cambio en el estilo artístico del juego si se ve mucho más lindo en alta resolución hd pero es como verlo en 3ds sin los píxeles no sé si me entienden y no es que eso sea malo porque no lo es el juego se ve hermoso hermosísimo pero por otro lado me hubiese gustado que adquiriera un aspecto un poquito más no quiero decir realista pero quizás un poquito más maduro tal vez o que los muñecos no sean tan refinados tan estilizado esa es mi única queja hasta ahora con el juego pero me encantan todo lo todo el concepto de lo que es el nuevo juego y conectarlo con pokemon go para mí es fenomenal lo que sí quisiera saber es que nintendo vela tiene que explicar mejor cómo va el concepto este de tirar las pokebolas utilizando el joy con y cómo va a funcionar eso cuando tú no quieras usar los joy con si tú lo que quieres es jugar el juego con un control normal no con un mando que es normal como el pro cómo funciona eso o sea y también veo que es como que atrapar pokemon es aparte a las batallas tal parece que van a haber batallas normales al uso con otras contra otros entrenadores etcétera pero también tenemos batallas entre comillas donde lo único que se ve es el pokemon en primera persona a los pokemon go y tú tiras la pokebola para atraparlo entonces no sé si esos dos elementos están separados entonces o sea las batallas comunes contra otros entrenadores las bajas las vas a jugar como siempre la ha jugado pero cuando se trata de atrapar pokemon es de por ahí los vas a ver así el pokemon solo en primera persona a la cámara y tú tiras la pokebola utilizando el joy con siempre va a ser así eso lo que quiero saber o si eso es simplemente un concepto que quisieron hacer para emular a pokemon go para llamar la atención de aquellos que están jugando pokemon go o que han jugado pokemon go pero quizás también está el elemento de pelear contra el enemigo hasta que esté lo suficientemente débil y luego tirarle la pokebola o sea me pregunto hasta dónde llega este aspecto de tirar pokebola utilizando el joy con y si siempre va a ser necesario si siempre si no se puede utilizar el mando pro para eso pero a mí me gusta el hecho de que dos personas pueden coger un joy con y las dos personas estar dentro del mismo juego y ayudarse una a otra eso me pareció bastante interesante no sé me parece a mí que va a ser un juegazo me parece a mí que va a ser un juegazo que yo creo que nintendo y yo no esperaba que este juego saliera tan pronto una fecha de salida tan proces que sale este año y hace muy poco dijeron mira vamos a empezar a trabajar en un juego de pokemon y luego ya tienen esto tan trabajado como que pareciera que llevan años trabajando en él a no ser que verdad que hayan muchos elementos reutilizados de los de 3ds pero claro refinados a la alta resolución de un nintendo switch y por eso pudieron trabajar tan rápido es cuestión de reorganizar elementos y organizar assets pero me parece que que trabajaron a las millas y que ya nos están dando un juego dos juegos de pokemon para nintendo switch que quizás no es el juego de pokemon que yo esperaba porque yo quería un juego de pokemon open world donde pudiésemos ver la gran mayoría de las regiones tu poder jugar en todas las regiones cruzar de una a otra atrapando pokemon peleando contra sabe todo un pokemon grandísimo tipo es que me voy a ir grande es que yo tengo una ambición por juego de pokemon así yo me imagino jugando the witcher un pokemon pero con ese mundo abierto así gigantesco con el mismo el mismo ser la puerta de wild y simplemente cruzar fronteras de una región a otra y que no haya demasiada que no haya demasiado control sobre lo que tú vas o hacia donde tú vas eso a mí me encantaría una región así un juego así una pena que éste no es ese pero 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 si se ve o por lo menos lo que se lo poquito que pudimos ver es el canto completamente re hecha y vamos a ver que otros que otros lugares de pokemon se va a poder explorar a lo mejor esto es simplemente el trailer y luego vamos a seguir viendo más elementos a lo mejor si hay más regiones etcétera pero bueno mi gente yo quiero saber lo que piensas tú del nuevo trailer de pokemon let's go pikachu y pokemon let's go y vi de verdad que yo he quedado bastante fascinado no esperaba los elementos que con que que conectaran al juego con pokemon go pues yo en lo personal dejé de jugar pokemon go hace mucho mucho tiempo y no pensaba retomarlo y ahora esto como que siento que me está dando una razón una motivación más para volver a jugar pokemon go y a lo mejor a ti también te haya pasado lo mismo yo no esperaba que nintendo mezclar a pokemon go con el nuevo juego de 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 pokemon para nintendo switch o sea mezclarlo al 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 nivel de que es literal no es como que mira vamos a usar pokemon go como una estrategia de marketing para que la gente compre el próximo pokemon para nintendo switch no 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 es que es que si quieres tener la experiencia completa de juego tú tienes que jugar pokemon go y tienes que jugar pokemon let's go pikachu o pokemon let's go y o las dos y eso me parece interesante yo quiero saber lo que opinas tú y si es la primera vez que pasas por mi canal no olvides darle like suscríbete dale a la campanita para que estés al tanto de todo lo que se va a estar hablando en este canal por este servidor y compártelo con tus amigos que estén bien ilusionados con el nuevo juego de pokemon y yo nos vemos la próxima chao y y y y y y y y y